Y hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo Dead Island, D.O.C. Rider White, Capitulo 3, vamos a ver como va. Ay no, puta madre, ok, a ver. Ah, no, 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 no. A ver, nos quedamos aquí. Hoy me siento, me siento muy raro, soltado. A ver, aperitivos. ¿Qué es esto? Uy, esto está bueno, eh. La voy a cambiar. A ver. Ah, no, no quita casi nada. Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos. Uy, esto está bueno. Hace este cambio. Vamos a ver, bate de peso al quebradizo. Vean eso. Vean eso. Ay, señor zombie. Déjenme, ay, señor zombie. No, señor zombie. Sube, 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 sube. Recuerde. Recuerde que aquí no subo de nivel. Recuerde que acá no subo de nivel. Recuerde que acá no subo de nivel. Así que en ese marco le peleo con los zombies. ¡Ay no! ¡Qué imbécil! Ay, qué idiota. Qué idiota. ¡Dios mío! ¡Qué idiota! Bueno, sigamos. ¡Qué imbécil! ¡Pero qué imbécil! ¿Cómo me puedo haber caído? Eso lo guardo por aquí. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Es que no hay nada. A ver, voy a ver si esto... No, me voy con el cuchillito mejor. Y abajo hay zombies, ¿no? Oye, sí fueron. ¡Uy, una pistola! Tengo una pistola, al fin. No tienes ni una granada. Pero yo no quiero usar... ¡No! No quiero usar la granada, papá. Eh... Puta madre. ¿Qué me di a esto de acá? ¿Esta es la pistola? Bueno, nevermind. No sé dónde se fue la pistola. Pero recuerden que acá no... No importa si mata a Sophie porque no sube de experiencia a Ryder White. Para nada. Acá hay más que todo survival. Acá hay más que hacer. Eh... Uy, 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 uy. Uy, señoras. ¡Señores! Por favor. Un poco de respeto. Soy alguien de la ley. Checkpoint. Escucho voces, pero... Me da miedo, voy a avanzar un poco más ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No mames, abuelo! ¡No! 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 ¡Señora! ¡Oh, no! ¡Tú otra vez! ¡Carajo! ¡Déjame! ¡Bien! ¡Uf! ¡Oye! ¡Muere! Bueno, aquí está muerto, ¿no? Pero ya... Granada va, muy bien. ¡Vieron estos correlones, Dios mío! ¡Toma! Si así fuese para trabajar también los gringos de correlones, la madre del otro sería la historia. ¡Primero! ¡Oh, oh! ¡Arriba hay un huevón que explota! Así que debemos tener mucho cuidado. Muchita cuidado. A ver... Sube la escalera, papá. ¡Oh, vean, aquí hay un señor! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se ha quedado! ¡Muving! ¡Muving! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Te estoy pegando! ¡Bueno! ¡Vean esto! Quiero que todos los ciudadanos, por favor, permanece dentro. Alguien en la calle será considerado hostil y que se ha lidiado con el corticlín. Le pones verduras al personaje y le quita vida. ¿Y eso por qué es tanto detergente? ¡Yo voy a matar zombies! ¡No voy a lavar ropa! A ver... Ryder, es Emily. Es un caos aquí. Los guardias están muertos, muertos o infectados. Y la única razón por la que todavía estoy vivo es porque uno de los prisioneros me ha inspirado. Su nombre es Kevin. Y nos hemos barricado en una zona cortada de la resta de la localidad. Cuidado con ese prisionero. La única razón por la que te ha salvado es porque eres su ticket fuera de ahí. A ver, vamos a mejorar. A ver, ¿qué puedo mejorar? No, no, no... Uy, esto puedo mejorar, ¿no? El supermachete. Pero... ¿Puedo crear algo? A ver... Cocina abrumadora, bueno, de acá, ¿no? Jopa afilada. Bueno, esta no sirve, eh. Tengo ya. Eh... Voy a mejorar el machete, pues, ¿no? Tengo un montón de dinero. Muy bien. Y me cuesta un poquito las mejoras, eh. Ok. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver... Eh... Uh... Vamos, por esto de acá. Munición de pistola, muy bien. Uy, vean, los zombies suben. Afuera. ¡Ah! ¡No! ¡Tú y no! ¡Fuera! ¡Fuera, señor! ¡No! ¡Vamos! ¡Señor gordo! ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡Toma! ¡A bailar chachachá! ¡A todos se tiempan! ¡Bien! ¡Le dije! ¡Dónde metan conmigo! ¡No! ¡Carne! ¿Y para qué quiero carne? No, la verdad, esta parte sí está un poquito difícil, con machete. Uy, me llevo esto porque quita más. A ver... Me quito vida, gracias, basura. Ya, acá lo que me daría miedo sería que me caiga. ¡Oh, oh! Escucho algo. Bueno, acá hay este... tornillos. Ya, acá hay que tener mucho cuidado, eh. Estamos en un checkpoint. La cual es muy bueno. ¡Oh, oh! ¡No, no, no, señor zombie! ¡Una patada tiónica! ¡Una patada tiónica! ¡Una patada tiónica! ¡Una patada! ¡Ay! ¡Señora! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eso fue suerte, eh! ¡Eso fue suerte! ¡Eso fue suerte! ¡Eso fue mucha suerte! Bueno, aunque la suerte no existe. Fue mi habilidad de saltar. ¡Baila, baila! ¡Para, baila, guachiturro! Bueno, ya muere, basura. ¡Eso fue suerte! ¡Eso fue suerte! ¡Una patada tiónica! ¡Eso fue suerte! ¡Estoy pateando! ¡Lo karate hit! ¡Vamos, recupera vida, recupera vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le apunté un brazo, le apunté un brazo! ¡Le apunté un brazo! ¡Le apunté un brazo! ¡Oye! 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 ¡No! 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 ¡Pero por qué me mató si estaba... ¡Y ni a de dónde todavía! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¿Me convierte en Super Saiyajin o qué? ¡No para caso, mi basura! Ok. Ahí está la basura esa. ¡Puta madre! ¡Son dos! ¡Apúrate! ¡Carga rápido! ¡Carga rápido! ¡Uy! ¡Puta! ¡Uh! Ahí, ¿qué hice? ¡Apúrate! 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 ¡Vean! ¡Súper martillo! ¡Me llevo esto porque quita más! Estamos a 45 metros de nuestra meta. No veo al zombie cretino. He visto por ahí a Doña Clotilde. Pero de ahí más, no. ¡Paciencia! 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 ¡Muy bien! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Acá también con todo! ¡Muy bien! Hay zombies ahí abajo. Hay zombies ahí abajo. Estamos en un checkpoint. Estamos avanzando muy bien. O sea, no nos estamos cagando ni nada. Estamos perfectamente... ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Señores! ¡Señores! ¡No puedo hacer casi nudos por los zombies! ¿Qué es? ¡No puedo hacer casi nudos por los zombies! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La luz! ¡Mami! ¡La luz! ¡Toma! ¡Por no cocinar! ¡Oh, oh! ¡Eso no me gusta porque me están dando muchas balas! ¡Balas, eh! ¡Ay, carajo! ¡Yo la... ¡Me están dando demasiadas balas, eh! ¡Eso no me gusta! ¡Ah! ¡No me tengo miedo, weón! ¡Me están dando demasiadas balas, eh! ¡Demasiadas me están dando! ¡Y ustedes saben! ¡Cuando te dan mucho de algo es... ¡Malo! ¡Punto de control! ¡Hay una calavera ahí! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! ¡Me van a matar! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Me he llegado! ¡Me he llegado a la estación de policía! ¡Copí a eso, colonel! ¡Use cualquier y todas las cosas necesarias para recuperarlos! ¡Copí! Bueno... Esta pistola va de la... La Magnum va del... ...del Ravan, ¿no? ¡Me voy a agarrar! ¡Me voy a agarrar! ¡Me voy a agarrar sus armas, eh! ¡Me voy a agarrar sus armas! ¡No me preocupes! Un poco de medicina... ¡Ven para acá! ¿Por qué los humanos me odian? Ya veo por qué me dieron muchísimas balas también. ¿Por qué, humano? ¡No! ¡Marriles! ¡Plota! ¡Mutilado! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Ninguna pistola! ¡El mejor que la mía! ¡No! ¡No! Hay que seguir avanzando... ¡Oh, oh! ¡Al más! Y si me convierte en Super Saiyajin! ¿Creen que gane si me convierte en Super Saiyajin? ¿O no? Lo puedo convertir, ¿eh? Le maté a uno A ver, señor pistolero La cagué, la cagué Una bala y muero, una bala y muero La cagué, la cagué El crítico, por si acaso Vamos a ver Por aquí está, por aquí está, por aquí está ¡Aaah! 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 No puede ser Espero continuar ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Pero, estoy lleno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así que me voy a convertir en Super Saiyajin! ¡Vamos! Necesito, 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 una amiga que me quiera. ¡Eso que son pasuras los humanos! ¡Me voy por arriba! ¿Son brasileros también? ¡No voy a perder, eh! ¡Uy! ¡Ven con mi bala! ¡Le pulé el brazo! ¡Vamos, dale ahí! ¡No sea puto! ¡Vamos! ¡No sea llorón! ¡No puedo matar! ¿Por qué? ¡Yo tengo papá! ¡No me diga bastardo! ¡Vamos! ¡Oh, hay varios, eh! Necesito llegar a un checkpoint. ¡Vamos! ¡Munición para pistola pequeña! Lo bueno que acá hay botiquín, así que tengo que usar acá los botiquines porque... ¡Suscríbete al barrio de la base! ¡Estoy malo enumerado aquí! ¡Oh, me jodido! ¡No tenemos backup para la gente! ¡Ten vas a hacer lo mejor que puedas, señor! ¡F***! ¡Es como si es Temo! ¿Dónde está mi pistola? Oye, ¿qué le pasó a mi pistola, weón? ¿Qué le pasó a mi pistola? Pistola deformada dice acá. Con cuidado, con cuidado. Si no los veo, ya los veo. Si no los veo, ya los veo. Vamos a ver. Bien. Este barril explotará. Un disparo crítico. No puedo perder. Si pierdo, me mandan hacia atrás. No me voy a arriesgar tampoco. Un poco, weón. ¿Y dónde está mi pistola? Muy bien. ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, muertos. ¿Qué dices? 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 Bueno, pues, gente. Hasta acá dejamos Dead Island. Así que me despido. Fitux, activa, like, favoritos, comenta. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!